Se exacerban los ánimos en el Congreso y Roberto José Pacheco está siempre al pendiente de la crónica. Te saludo esta mañana, querido amigo. Buenos días. Mi estimado Ferriz de Colo, igualmente te saludo con mucho gusto. Bueno, pues sí, efectivamente, ayer la comisión permanente del Congreso de la Unión fue escenario de un agarrón entre legisladores de Morena y de la oposición, donde no podía faltar, obviamente, el actor principal, el petista Gerardo Fernández Moroña, que, por cierto, es más simpatizante de la Cuarta T que el mismo Mario Delgado, o también decirlo, es más papista que el Papa. Hace una semana, Pedro, no hubo agenda política en el orden del día. La oposición traía varios asuntos de la problemática del país y se quedaron en el tintero. Y vaya que hay temas que discutir. De entrada, la intromisión cotidiana del presidente López Obrador en el proceso comercial ya en ruta, la tragedia de la línea 12 del metro, donde algunos quieren proteger a funcionarios y otros quieren meterlos a la cárcel, la entrega de recursos de la Embajada de Estados Unidos hacia organizaciones civiles y el caso también polémico del gobernador de Tamaulipas. Todos estos asuntos, por donde se les quiera ver, son polémicos, sobre todo en tiempos de elecciones. Todo mundo quiere llevar agua a su molino. Con su estilo peculiar, Fernández Noroña prendió la mecha. A grito suelto decía que el próximo 6 de junio la gente volverá a votar a favor de la Cuarta Transformación y por ello le van a aplicar la misma medicina que en julio del 2018. Ese es parte de lo que dijo donde cargó sus baterías contra el pan. Porque son profundamente racistas, clasistas y miserables. Eso es lo que es la derecha y golpistas, por si no fuera suficiente. Golpistas están actuando de manera ilegal, financiados por el gobierno de Estados Unidos, buscando derrocar a nuestro gobierno porque no pueden con votos tener una mayoría. Bueno, posteriormente, Pedro, fueron minutos de crispación política. Los panistas, encabezados por Chochitl Gálvez, sacaron pancartas exigiendo castigo por la tragedia del metro y fueron contando hasta 26 el número de víctimas. Veamos. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Claudia Ruiz Macié del Grupo Parlamentario del PRI hasta por cuatro minutos. ¡Llamo al orden a la asamblea! Bueno, así en este ambiente de crispación, el presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez, tuvo que intervenir en repetidas ocasiones para llamar al orden de los legisladores. Pero escuchemos a Chochitl Gálvez. Por eso tenemos 250 mil personas fallecidas, por la irresponsabilidad de personas como usted que no se ponen el cubrebocas. Y deje de gritar y de ladrar, por favor. Yo sé que está usted acostumbrado a hacerlo, pero respete. No le voy a aludir, no le voy a dar ese privilegio. Por favor, cállese. Así le decía, y no aludía por su nombre a Fernández Moroña, sino él tenía el recurso de intervenir en la tribuna. Pedro, el Congreso de ayer fue la caja de resonancia de lo que ocurre en el país. Es el espacio por excelencia para debatir, discutir las diferencias entre los actores políticos, aunque a veces sea a gritos y sombrerazos. Lástima que los actores políticos prefieran dirimir sus diferencias a grito suelto, como si estuvieran en una vecindad de los años 60 en la Ciudad de México. Lástima por nuestros legisladores y lástima por los electores que buscan oportunidades y mejores condiciones de vida ante un Congreso que prefiere discutir así, como lo vimos hace unos momentos, a gritos y sombrerazos la problemática del país. Pedro. Qué espectáculo tan lamentable el que nos acabas de describir. Y como tú bien lo dices, esta es una caja de resonancia de lo que está sucediendo en todos los rincones de nuestro bello México. Una crispación, una confrontación y, bueno, con permiso de las vecindades, yo diría que en comparaciones todas son malas, pero esto que se está viendo es para nosotros una vergüenza y para todos los mexicanos. Gracias por tu intervención aquí, como siempre, querido Roberto José Pacheco. Gracias y buenos días.